¡Girasol! ¡Venlo ahí vos, eh! ¡Uy, esto está muy bruto! ¡Va a dar que haya la energía! ¡Oiga, muchachos! ¿Ustedes escucharon el Rempalago? ¡Sí, chicos! El día de hoy vamos a jugar a Asaltos Rempalago V2 Tenía que hacer la colla, tenía que hacer la colla, lógicamente Bueno, aunque no lo sepáis, básicamente es un modo de juego que salió hace un montón ¡Hace! ¡Hace! Hace un montón, básicamente, y volaba un montón Porque era una partida, pero mucho más rápida, la tormenta, básicamente, iba más rápido El círculo primero ya estaba casi cerrado cuando empezaba la partida Te daban mucho más materiales y mucho más luz Al fin y al cabo, las partidas normales duran 20 minutos Y esta, si la ganabas, duraba 15 y... a lo máximo Este modo de juego era una auténtica locura Le gustaba un montón a todo el mundo A mucha gente era su modo de juego favorito Y lo han vuelto a meter para este fin de semana Así que, lógicamente, toca sacar nuestra mejor partida en este modo de juego Así que dicho esto, os dejo con la partida Oigan, muchachos, ustedes escucharon el... Vale, chavales, advertencia rápida No pestañeéis, porque en el momento en el que pestañeéis os perdéis La maldita partida, joder Que dura 10 minutos, que es que os creéis que es broma Pero esta partida va a durar literalmente 15 minutos Por lo cual, vamos a contentarnos Vamos a intentar ganarla Lógicamente, no sé si estáis viendo esto Esta partida está ganada O no, quién sabe Vamos a dejar ese... Ese... ¿Y la ganará? ¿Y si no? Vale, caemos en este cobre a ver qué me da ¡Oh, oh! Oye Oye, pero tú de qué vas ¿De qué vas? Eh... Parguelamar Parguelamar te voy a llamar Vale, mira, ya cayó uno ¡Ojo! 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 ¡That kill! Me ha gustado, eh Me ha gustado esa kill, la verdad Así que va a estar de bonita Y ya estaría No, no, yo tampoco puedo hacer mucho más en este edificio Así que vamos a intentar lootearlo más o menos Y muy rápido Porque ya os digo que la partida esta Es que se acaba en nada Creo que no me creéis Pero es totalmente periódico Esta partida va a durar nada y menos Se está cargando un coche, eh Se está cargando un coche abajo Y yo tengo la mejor arma del videojuego Que es esta metalladora ligera Sé que alguno de vosotros seguramente no me crea Pero os aseguro que esta arma Es la mejor maldita arma del juego Voy a coger este cofre, chavales Un segundito, si me lo permitís A ver que me da... Una poción de escudo La necesitaba y la quería Vale, me la tomo Están entrando por debajo, tío Están en mi edificio Hay gente en mi edificio O sea, uno mínimo Uno en mi edificio, tío Esta que dentro Míralo Sí, sí Se le ve la escopetilla O sea, os fijáis No se va a mover O sea, de verdad Yo no me muevo de aquí Hasta que se mueva Esa es tu idea C4, tío, de verdad Venga ya En otro momento Quería hacer Pero no me ha alejado Vale, voy a hacer una cosa Y es llevarme Doble escopeta corredera Y ametralladora ligera De locos Esta partida Pinta Ojo Hay alguien aquí dentro Ojo ¿Dónde estás? Una bala Dos balas Tres balas Cuatro balas Cinco balas Madre mía Que llevaba más vida Que mi tío Que toca la gaitía Joder Vale, nos tomamos el sorbete Y llevaba una escardonada Lo cual No se lo digáis a nadie Pero me la voy a llevar O sea, la verdad Es que me la voy a llevar Me gustaría ordenarme un poco El inventario Sinceramente Sería algo como esto Así Y esta poción de escudo Me gustaría Son tres mi escudo Me lo tengo que llevar Me tengo que llevar los mi escudo Cien por cien Así que es verdad Que vamos a hacer hace cuatro Que actualmente Es uno de los chistes Más chetados de este videojuego Pero no me importa Si este modo Vale, lo he visto Lo he visto Lo he visto No mal Parguela 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 ¿Cómo me ha dado, tío? De verdad estoy primando, tío En el mon Con el tronco Eche De los malditos Mazocatos Y me ha dado, tío Y me ha dado uno Qué rabia que me haya dado Un maldito T4 Pero en qué momento Le he dejado yo que me lo dé Vale, recargamos ahora Las escopitillas Y seguimos a tope Este modo de juego De verdad que no paramos No paramos No paramos No paramos ¿Qué? Vale, llevamos para cerca Bastante cosas Y para leer unas cardonadas O sea, de verdad Que no me puedo quejar Los materiales Ya os digo que en este modo de juego Lo que es faltarnos Como tal No nos va a faltar Así que No tengamos miedo Engachar No está subiendo Míralo Hola 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 Madre mía Digo, me mata Había un momento que digo Estoy más muerto Que la gaza ha pegado ahí El videojuego, ¿no? Digo, estoy más muerto que nada Pero no Lo hemos conseguido matar Y además tiene un botiquín Lo cual nos libra de penas La verdad Nos libra bastante de penas De hecho tiene dos Aunque yo solamente vaya a usar uno Vale, nos metemos en este botiquín Y seguimos en búsqueda de gente Es que quedan 27 De la zona ya se está cerrando Este modo de juego De verdad Me agota incluso No, me agota Ah, que llevan 6 mi escudo El hombretón este Que no le sobraba mi escudo O sea, que no le faltaban Vale, creo que ya hemos limpiado Lo que es pisos picados Pero aún así crean bastante, bastante cofres Si no me equivoco O sea, la gente aquí Ha ido a matarse a tope Yo necesito una poción de escudo Otro bazooka Que no quiero bazooka No me oyes Que me parece muy guarro Es una partida sin bazooka Como que me llamo Pedro el moto A ver, una poción Una poción de escudo Por favor Por favor, una poción Una poción de escudo Aquí hay otro cofre, si no me equivoco Vale, dámelo, dámelo, dámelo Este cofre me tiene que dar la poción de escudo Ya por un mínimo Por un mínimo de respeto, eh A ver, a ver, a ver, a ver Oye, oye Que mala suerte, ¿no? Que mala suerte ¿Sabéis lo gracioso? Es que llevamos ya 999 de piedra O sea, ¿sabéis qué es eso, tío? Que no estamos hablando de madera ¿Sabes? No, no, de piedra 999 Dejando piedra por ahí que voy A ver que me la... Oye, de verdad Que solamente pido un triste escudo grande, tío Simplemente eso pido, de verdad No, no pido nada más Vale, la zona está viniendo Y tenemos que estar muy atentos de la zona Porque esta tormenta no es como cualquier otra Esta tormenta quita muchísimo, muchísima vida Y se cierra muy, muy rápido A ver que tienes tú, compañero Un jetpack Que no quiero, jetpack Que quiero una poción de escudo ¿Quién no se ha enterado todavía? No os enteráis Que quiero una poción de escudo, tronco Vale, vamos a ver dónde se cierra, por favor No muy lejos, no muy lejos, no muy lejos No muy lejos Vale, me vas a dar tú la poción de escudo Y ya me voy para la zona segura Que va a estar aquí al ladito A ver, dame la poción de escudo Lloro, ¿eh? Voy a llorar en diferentes condiciones aéreas Vale, no me de donde se cierra No de donde se cierra a la zona Dímelo, papá Vale, vale Echa aquí al lado, echa aquí al lado Echa aquí al lado Uy, que echa aquí al lado Bueno, es que tampoco podía quedar muy lejos, la verdad Y un minuto veinte que tarda en avanzar Que no es nada, literal Vale, va a usar la lanzadera La ha usado Y míralo Allá va, volando por los cielos Y aquí tengo ya un parquetito, tío Míralo y disparo Vale, muerto aquí uno Tenemos a otra al fondo, ¿eh? Tenemos a otro en su propia prospectiva Lampilla que ha hecho el chaval Para avanzarme Míralo, 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 míralo No se asoma ahora Tiene jetpack, ¿eh? Vale, he puesto trampas para sucharle, ¿eh? Las típicas trampas de sucho Es que tiene jetpack Es una putada porque tiene jetpack Vale, vale, vale No hemos matado No hemos matado Y espérate porque hay otro que nos ha disparado Hay un chaval que nos ha disparado Eso es una realidad Vale, dame todo el look que tuvieses Yo, ¿cómo afecta el jetpack? Es que parece que no, pero sí, ¿eh? Vale, me voy, yo me voy en jetpack Digo, jetpack Me voy en lanzadera No hay gente, no hay más gente Yo voy matando a todo el mundo Que vea, tío Si es que no tengo problema Con un problemilla sí que tengo Es la vida más mala que tengo Mira ese, mira ese Muerto ahí Muerto ahí ese chaval De un tiro en la cabeza Mucha vida no tenía ¿Y quién me dispara desde lejos, tío? ¿Tú crees que me ha... Me ha asomado por aquí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No me jodas No, 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 no No me jodas Lo han disparado, eh ¿Quién lo ha disparado? ¿Me ha disparado otro tío desde muy lejos otra vez o qué? Toda la vida que se puede llevar lo ha llevado el chaval Vale, recarga, recarga, recarga O sea, recarga Ponga la moción Voy a llevarme esto Vale, voy a hacer esto para poner la fogata que tengo Porque sé que la tengo Y es algo que necesito ponerme ahora mismo Vale, recárgalo todo Tiene un tío súper pesado que nos ha parado de dispararnos desde lejos O sea, desde la lejanía Es como que no sé dónde está Pero siempre sé que existe, ¿sabéis? Nos curamos con la fogata Quedan siete personas Espero que no hayáis pechañeado Porque la partida le queda nada y menos Nada y menos le queda la partida Vale, se ha acabado la fogata Madre mía Puede ser que aquí pierda la partida Venga, atento Vale, el tío este se está haciendo doble construcción O sea, se está haciendo la rampa Y también se está haciendo lo otro, tío Vale, está ahí abajo Eso es una realidad No me mato Ay, como me mato Ay, como me llega a matar Me llega a matar y lloro Estoy aquí con vosotros, ¿eh? En directo Que no es otra Joder, qué pesadilla, tío Vale Deja de ir ahí Es ir a por el chaval Madre mía, qué escopetazo Madre mía, qué escopetazo Creo que este es el tío de lejanías Este es el chaval Que siempre ha estado detrás de la lejanía ¿Por qué han puesto aquí un de esto? Vale, esto queda Una poción de escudo, dámela No me lo creo que me dé una poción de escudo esto No me lo creo que me dé una poción de escudo esto Me la tomo, me la tomo, me la tomo Hombre, que si me la tomo Y espérate que hay otra cosa Que da una fogata Y puede ser que la coja, ¿eh? Que da la fogata por metal Dame, dame Si tengo más metal que nadie Dame esa fogata Dámela, dámela, dámela Dámela, hombre Madre mía Que nos ponemos a todos Con la máquina emprendedora Me cago en ¿Soy yo? O tengo opción, tío Eh, que a lo mejor soy yo, ¿eh? Puede ser que sea yo Pero yo creo Que ahí teníamos a un tío, ¿eh? Vale, vale, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Tengo lanza pepos Tengo lanza pepos Y a ese tío Lo hemos dejado, lo hemos dado Vale, vamos Lo ha matado Venga ya, tío Era mi kill Era mi kill No me, no me zurzas, tío Era mía esa kill Eh No me das, no me das No me das Soy totalmente invisible Vamos a ver si podemos matarlo De una forma sencilla O este tío es bueno Puede ser que sea bueno, ¿eh? Eso es una realidad ¿Veo? Vale, se ha caído ¡Vamos! Le he quedado la bala Le he quedado la bala, hombre Eso ya te lo digo yo Que le queda Una bala ¡Vamos! ¡Mira! ¡Dame! ¡Mira! ¡Dime, vale, no! Y me mata Me mata He sentido el miedo La tensión ¡Qué modo de juego, tío! ¡Qué modo de juego! Y ya está Pues nada, aquí está Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya encantado Nuevo modo de juego Nueva victoria Muy chula Muy divertida Si os ha volado Deja a vuestro like Muestra apoyo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos Mañana Por el canal ¡Adiós!